En la sierra, así disfrutamos el carnaval. Yo soy, yo soy, Fredita Quilema, DJ. Y se prendió el carnaval. Fredo Mix. Este DJ es, este DJ es, carnavalero. Yo soy como el carnaval, que una vez al año vengo. Con todos bailo y río, pero con nadie me quedo. Yo soy como el carnaval, que una vez al año vengo. Con todos bailo y río, pero con nadie me quedo. Que no se haga mi ilusión, no es valida mi orgullo. Saltero, viejo, carnavales, de casada no me has de ver. Ni por orgullo, ni por capricho, casada no me has de ver. ¡Que viva el carnaval! Y estoy nuevamente aquí. Yo soy Milú, la reina de los Andes. Como el nuevo estilo de Dani Villanquiz. Para todos los carnavaleros, carnavaleras. Para hacerles cantar, para hacerles llorar. Año tras año, no más vengo, mi negrito. Carnavalito ha llegado, puestos amarro y ponchito. Entonando su acordeón, para las guambras bonitas. Carnavalito ha llegado, puestos amarro y ponchito. Entonando su acordeón, para las guambras bonitas. Bailando de casa en casa, coqueteando a una y otra. Echándose un polvito, tomando chichita y trago. Bailando de casa en casa, coqueteando a una y otra. Echándose un polvito, tomando chichita y trago. No tomarás mucho, no quiero verte cayendo. Pararás de duro, que iguales tomamos negrito. Ay, entre tramos y compactas, cómete también y vamos a parar. Una cerveza, otra cerveza. Si a mí me quieres, déjale a esa guambrito así. Yo soy como el carnaval, que una vez al año vengo. Con todos bailo y río, pero con nadie me quedo. Yo soy como el carnaval, que una vez al año vengo. Con todos bailo y río, pero con nadie me quedo. No te hagas ilusiones, no es vanidad ni orgullo. Soltera me conociste, casada no me has de ver. No te hagas ilusiones, no es vanidad ni orgullo. Soltera me conociste, casada no me has de ver. Ni por orgullo ni por capricho, casada no me has de ver. No te hagas ilusiones, no es vanidad ni orgullo. Porque me gusta disfrutar del carnaval. Allá, amorcito, amorcito, ¿dónde iremos a parar? ¿Quién sabe? Ya borrachitos, juntos nos determinar. Allá, amorcito, amorcito, ¿dónde iremos a parar? ¿Quién sabe? Ya borrachitos, juntos nos determinar. Ya tardes, ya anocheces, si te vas te perderás. Mejor te doy posadita y en mis brazos dormirás. Ya tardes, ya anocheces, si te vas te perderás. Mejor te doy posadita y en mis brazos dormirás. Suena duro, tamborcito, para ver si consigo un nuevo amorcito. Bríndame tu traguito, pero sírvete tú primero. No vaya a ser que sea pichidito. Alzando el codo, tomando todo. No vaya a ser que sea pichidito. 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 ¡gae a más y muy baratos! No vaya a ser que sea pichidito. No vaya a ser que sea pichidito. No vaya a ser que sea pichido. No vaya a ser que sea pichidito. Teehaaah. No vaya a ser que sea pichidito. ¡Aunís! Gracias por ver el video.